y qué tal gente cómo están bienvenidos del canal hoy vamos a hacer otra misión gente en el arena break out en el mapa del puerto gente esta misión se llama mapeado ay no perdón esta no es se llama trampas del camino vamos a tener que entregar tres objetos el primero es un tanque de propano el segundo es un bidón de aceite y el tercero es una pólvora roja esto tenemos que entregar en diferentes intersecciones en la calle así que gente todos estos elementos podemos comprarlo en el mercado y luego nos equipamos en nuestra mochila y entramos en el mapa del puerto así que gente comencemos con esta misión listo chicos estamos aquí en el puerto y nos vamos a la primera intersección para entregar el tanque de propano en la intersección de la avenida guayapos así que lo marcamos y nos vamos hacia allá bueno yo salí cerca de esta avenida así que no estoy muy lejos miren chicos aquí en la calle nos sale colocar el tanque de propano seleccionamos el tanque y colocamos enviar objetos y esperamos que se cargue y estaría listo el primer objetivo chicos ahora nos vamos a marcar el siguiente objetivo para entregar el bidón de aceite en la intersección de la calle meridian así que gente lo marcamos en el mapa y nos vamos hacia allá listo chicos de aquí estamos llegando a la intersección aquí igual nos sale entregar el bidón de aceite con el botón naranja simplemente lo seleccionamos y colocamos enviar objeto esperamos que se cargue y estaría listo el segundo objetivo gente en el último objetivo de la pólvora roja chicos tuve un problema no sé si estaré se me buggeó a mí pero llegué a la intersección como pueden ver es esta y nunca me salió el botón naranja esto hice en tres partidas diferentes pero no me salía el botón naranja estuve buscándolo por toda esta área y no me salió a lo mejor busqué mal no sé pero busqué por todita esta área tenía que salir aquí entonces chicos no sé si yo estaré bogeado en esta misión pero bueno si otras personas lo hacen ahí me lo dejan en los comentarios a ver si salió el botoncito de naranja para entregar la pólvora roja gente pero es aquí en esta intersección en esta calle entonces chicos esas serían los tres lugares para entregar los tres diferentes productos ya cuando hagan eso ya estaría listo la misión espero que les haya gustado este vídeo gente no se olviden de suscribirse al canal y ya mismo llega la temporada cuatro gente y estaremos haciendo las misiones del nuevo operador así que no se olviden de suscribirse y nos veremos en una próxima misión no se olviden de suscribirse al canal no se olviden del nuevo